En la mitología griega Eko era una oreade, ninfa de la montaña del monte Helicón que amaba su propia voz. Fue criada por ninfas y educada por las musas. Eko era descrita como una ninfa encantadora y juguetona en la mitología griega. Se la representaba como una figura amable, alegre y amorosa, que disfrutaba de la compañía de otros seres de la naturaleza en los bosques y valles. Era conocida por su belleza, su voz melodiosa y su habilidad para comunicarse de manera elocuente. Se dice que Eko era especialmente hábil en el arte de la conversación y que era capaz de cautivar a cualquiera con su encanto y gracia natural. Como ninfa asociada con la naturaleza, Eko tenía una conexión especial con los bosques y las montañas y se la imaginaba pasando su tiempo entre las flores, los árboles y los arroyos cristalinos. Era una figura juguetona y curiosa, que disfrutaba explorando su entorno y haciendo amistades con otras criaturas de la naturaleza. En resumen, antes de ser maldecida por ERA, Eko era una ninfa encantadora, alegre y amante de la naturaleza, que disfrutaba de la vida en los bosques y valles de la antigua Grecia. Eko hablaba tanto que a veces molestaba a sus compañeras. Además era tan bromista, incluso sus bromas llegaban a ser demasiado pesadas para el resto de las ninfas. Su esencia estaba entrelazada con el entorno natural que la rodeaba. Su ser resonaba con los sonidos del bosque, el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. La diosa ERA maldijo a la ninfa Eko debido a su participación en un incidente que implicaba distraer a ERA mientras Zeus tenía aventuras extramatrimoniales. Según la historia, Zeus, el rey de los dioses, tenía numerosos amores y aventuras fuera de su matrimonio con ERA. En una ocasión, Zeus se involucró con una de las ninfas oreadas. ERA al enterarse de la infidelidad de Zeus, decidió castigar a Eko por su complicidad. ERA maldijo a Eko con la incapacidad de hablar por sí misma, condenándola a sólo poder repetir las últimas palabras de lo que otros decían. Este castigo se convirtió en una parte crucial del mito de Eko, especialmente en su interacción con Narciso. Eko se enamoró profundamente de Narciso, un joven extremadamente hermoso pero arrogante. Sin embargo, Narciso rechazó el amor de Eko y se enamoró de su propia imagen reflejada en un estanque. Después de que Narciso murió, Eko quedó devastada por su pérdida y se retiró a los bosques. En su dolor y desesperación, Eko se fue desvaneciendo gradualmente hasta que sólo quedó su voz. Según algunas versiones del mito, incluso su voz se fue desvaneciendo hasta que sólo quedó un Eko, de ahí su nombre y la explicación de cómo el fenómeno del Eko se originó según la mitología griega. Así, Eko se convirtió en poco más que una voz en los bosques, repitiendo las palabras de los demás pero incapaz de hablar por sí misma. Su destino trágico sirve como una lección sobre el dolor del amor no correspondido y la crueldad de los dioses en la mitología griega. ¡Gracias!